En mi mano yo tengo el balón de fútbol sonoro para ciegos. Este balón es único en Colombia y en el mundo porque es un balón vulcanizado de la marca LucasTen Colombia, el cual incluye seis cámaras internas sonoras, son cámaras inteligentes que al momento del movimiento del balón permite, se genere el sonido y la persona ciega pueda identificarlo a través del sentido auditivo. Este balón es un poco más pesado por las cámaras sonoras internas y trae estos orificios que son amplificadores para que el balón al momento del partido produzca más sonido. Este balón es un balón reglamentario IPSA que es la federación internacional que regula nuestra disciplina. Nosotros también en Cundinamarca tenemos balones de menor dimensión para la categoría infantil o para algunos jugadores que quieran mejorar la parte técnica. Es algo similar a lo que un jugador profesional hace con una pelota de tenis, para mejorar dominio, recepción, pase y también hay de mayor dimensión para fútbol once y en algunas ocasiones tenemos balones con sonido y mucho más peso, traen arena para que ganen fuerza en las piernas nuestros deportistas paralímpicos. Este balón Lucas Ten es comercial, lo pueden comprar en diferentes tiendas deportivas y se encuentra ya en países como Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, Argentina, Brasil, República Checa. ¡Gracias!